Nos parece una auténtica tomadura de pelo el anuncio realizado por la vicepresidenta Ribera de que el gobierno pretende topar el precio del megavatio hora de electricidad en nada menos que 180 euros. Esa es la cifra que ya estaba regulada hasta julio del año pasado. Es el importe máximo que se estableció en 1998 y hay que decir que casi nunca se habían superado los 100 euros hasta 2021. Por tanto, lo que se plantea ahora es volver a poner un precio máximo absolutamente desproporcionado que seguirá dando lugar a esas tarifas tan infladas de la electricidad que el presidente Sánchez criticaba cuando estaba en la oposición. Nosotros hemos reclamado un máximo de 50 euros el megavatio hora de electricidad. Es una cifra totalmente viable para que el sector funcione y gane mucho dinero porque está muy por encima del coste de producción, de la eólica, la nuclear, la solar, la hidráulica solo se vería perjudicado el gas y ahí se le podría compensar perfectamente con una pequeña cuantía del sistema eléctrico. No hace falta irse a un importe tan desproporcionado como el que se plantea ahora que lo que vendría es a seguir perpetuando una tarifa inflada para los consumidores y no resolveríamos el gran problema de fondo. Y es que nuestra subasta propicia la especulación y que haya empresas en el 75% de la producción que se esté lucrando en exceso en estos momentos. Gracias. Gracias. Gracias.